¡Gracias, me estoy vigilando hoy en noche, que también debemos soportar a la bruja de verdadera! Si ella me cuenta que yo le privo, ¡ahí a la gente que manda! ¡Incluso los prisioneros más o menos que las que retienen esos derechos! ¡No es cierto! Mucho se sospecha de mí. ¡Nada puede probarse! Finalmente, antes de ser diputado, Thomas White declaró que ella era el docente de toda la asociación de conspiranos a la reina. Mientras, al tratado de la juicio, todo el pueblo le salvaba. ¡Peticiones, impeticiones, impeticiones! ¡Peticiones, impeticiones, impeticiones! El pueblo no moría más de tantas quemas de los santos, de tanta miseria, opresión y la niña. Intervino al rey Felipe, para que no me ejecutara, claro. Él quería algo de mí. Me tenía a mí, encuadreada. A muy bien acentaban los pasados familiares. Ella es la hija de la reina Catalina de Aragón, católica, abandonada por mi padre, el rey de Cristo Octavo. ¿Para qué? Para casarse con mi madre, Ana. Entonces, todo el trato familiar, que mi madre y ella, que su madre y ella habían vivido. Ahora los estaba pagando yo. Mientras tanto, María había quedado incinta. Prometía dar un hijo, un heredero mayor, claro. Ella, inglesa y el español. Para colmo, planeaba casarme con dos tantos de España, de sólo diez años de tal, y yo, veintidós. Si vais a sobrevivir, debéis permanecer invisible, tanto para vuestros aliados como para vuestros enemigos. Dejad que esos informes hablen de vuestra lealtad y no de vuestra bendiga, sino de vuestra conformidad y de vuestra devoción a Roma. De eso depende.